Hoy estamos en Caipana, la anterior semana estuvimos con el Gran Faraón en Arica, Chile Ahora estamos en Caipana transmitiendo desde Caipana para Bolivia y todo el mundo como siempre A través de Gran Faraón Producciones, recorriendo todo Bolivia Vamos Santos, esto es Iberia, Iberia en vivo Las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eh! 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 Para la bulimia, para el mundo Ya sabrá, cuando te quise Sabrá, cuando te amé Y me enamoré de ti Sin darme cuenta Eso sí, corazón Eso fue, que lindo fue Soñar contigo, una ilusión Una ilusión, que tú que volverás Acaí tu palma Y tú quieres llorar Y tú quieres llorar Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Las palmas de amor! ¡Las palmas de amor! ¡Las palmas de amor! ¡Las palmas! Si, 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 caipana Y te pasabras Cuando te quise Cuando te quise Tu pasabras ¡Un saludo! Y con ese ano ¿Cómo te ves? Un hotel Me enamoré de ti En Caipana, Bolivia Para ti, por favor Ven a sofrir Soñar contigo Fuera y venció En Caipana, Bolivia Y nunca volverás Para ti, por favor Ahora tú, por favor Quieres llorar 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 Lleva mesa, los nubes, a fiarse Y a veces tu nubes te pagas, ahora te desplazará Y te darás, recordarás como viste Y a veces tu nubes te pagas, ahora te desplazará Y te darás, recordarás como viste ¡Guda, cumbia, 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 cumbia! ¡Alexia Dalí, tu casa enamorada! ¡Gafan ¿ superfic frequently que debo y que debo y que debo Всем bạn que nuestro amor no importa Hasta cuando sufriré, dame, sus pormientos nací y vida Que lleva atrás y lejos del eco de Caimán Que nuestro amor no importa, hasta cuando sufriré, dame, sus pormientos nací y vida Mirapalma, arriba, 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 que es para Liberia, que es para La provincia de Israel, Oloró Bolivia, los novios ¡Fuera, fúera, 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 fú Hasta cuando sufriré, pésame, eso sí, los tormentos nací, mi vida Sé que llevas a mí muy lejos, lo que nuestro amor nos importa Hasta cuando sufriré, pésame, eso sí, los tormentos nací, mi vida Voy a tomar en muchas espacias hasta mi cuerpo Voy a meizar en muchas vidas, tengo el amor, no voy a olvidar Voy a tomar en muchas espacias hasta mi cuerpo Voy a meizar en muchas vidas, tengo el amor, no voy a olvidar ¡Fuerte! 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 ¿Dónde está la cerveza? Arriba, arriba Cumbia, cumbia, cumbia 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 Arriba Cumbia Cumbia Como dice, como dice, como dice El ha amargado tu vida, otro día diré que tú El inalte sube en tu alma, por la niñez en el pecado Conmigo arda la luna, ella eres mi mujer Conmigo arda la luna, ella eres mi mujer Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eh! 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 ¡Sola! ¡Sola! ¡Sola de amor! ¡Sola de amor! ¡Sola! 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 ¡Lumi! ¡Carenza y Caimana! Ella te enamorada, ella te no te gusta «Oh! ¡Sola! ¡Sola! Já te enamorada, ella teTOR» Y ella te enamorada, ella no te gusta «Oh! ¡Sola! ¡Oh! 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 ¡Sola, Yeah! ¡Carita! Ella te enamorada, ella te牛ora, ella teicing Oh, 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 la mirada me va Como dice, como dice El corazón adentro el amor que nunca, me lo he dejado Si el mundo es como un regreso, ya la no te podré enamorar Dice, conmigo arda las luchas, que ya debo Que ya debo su mujer Dice, conmigo arda las luchas, que ya debo su bien ¡Venga, que ya debo su bien! Y la palma está arriba, la palma está arriba ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Sol y amor! ¡Sol y amor! ¿Dónde está la gente del cine? ¿Dónde está la gente del cine? ¡Caifana! Se enamorada, se enamorada ¡Hola! 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 ¡Tengo que marcha pro Gallo, se miran dulce, en vez de todo ¡Sola! ¡Hola de amor! ¡isia! ¡Hola de amor! Se enamorada, se enamorada ¡Sola! ¡Hola! ¡sola! ¡Tengo que marcha pro Gallo, se miran dulce, en vez de todo ¡Sola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Caifana, cagaya! ¡Caifana, cagaya! ¡ disclose! Y la salga arriba, las salgas arriba ¡Eh! 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 ¿Dónde están las autoridades originarias? A ver, a ver, a ver las autoridades originarias Oye, Mumbia, oye Vanessa ¡Suy! ¡Mumbia, mumbia, 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 mumbia! ¡Mumbia, mumbia, 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 mumb Por tu culpa traicionera, nuestro amor se acabó Por tu culpa traicionera, mañana me voy y a su amor Por la gracia que no quiero vivir, ha sentado tu retrato Grámano en mi ser ¡Viva Palma! ¡Arriba! 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 Oye San Quiarse, Califana Por tu culpa traicionera, nuestro amor se acabó Por tu culpa traicionera, mañana me voy y a su familia Y nuestro amor se acabó Por la gracia que no quiero vivir, ha sentado tu retrato Grámano en mi ser Lloro a la zona, llorará Corre en mi ser No va a ir Lloro a la zona, llorará No va a ir Lloro a la zona, llorará Recordando con mis pies Lloro a la zona, llorará Sabes que no morí ¡Muévete! 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 ¡Rudy Vanessa! ¡Rudy Vanessa! ¡Arriba los novios! ¡A la esposa! ¡Sí, señor! ¡Y las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Y las palmas arriba!